el webinar de pronunciación. Bueno, hoy nos vemos en la última o quizá anteúltima clase de pronunciación en idioma polaco y vamos a hacer como siempre una frase que ustedes votaron y así vamos a analizar todas las reglas de pronunciación y pronunciarlo bien. Así que chicos, espero que se conectan un poquito. La gente que se conecta, por favor, saludenme, ok, para que sepa que no estoy sola, que ustedes están conmigo. Yo en este momento también me acomodo un poquito porque veo que hay mucho sol de un lado. Pero bueno, escribanme cześć, 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 dzień dobry, dzień dobry. ¿Y qué te llamas? Respóndanme también a esta pregunta, ok. Bueno, chicos, entonces para las personas que lo van a ver después, hola, cześć, cześć Debbie, cześć, cześć, cześć Catrín, cześć. Chicos, saluden, saludenme, por favor, escribanme algo en polaco. Bueno, dzień dobry, dzień dobry, Melrop. A Melrop pienso que no lo conozco porque a Debbie y a Catrín sí. Recuerdo que estuvieron en la última clase aquí en vivo Estuvieron también participando Así que bueno Merlop Presentense, ¿de qué país? ¿Dónde? 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 Escribanme, cześć Silvana Silvana también no es la primera vez que está por aquí Así que ya nos conocimos un poco Perfecto Chicos, escribanme, ¿dónde? 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 Quiero saber de dónde, de dónde nos estamos conectando De dónde nos estamos saludando, ¿sí? Para dar mam się świetnie Bardzo dobrze, bardzo dobrze, Katrina Me alegro mucho Świetnie, super Aha, jestem bardzo, bardzo szczęśliwa Estoy muy contenta, muy feliz Że mas się świetnie ¿Sí? Que vos estás muy, muy bien Ok, chicos Por favor, por favor, escríbenme por aquí Hola, cześć, jak się mas? Y así vamos a empezar nuestra clase Si nos damos dos, tres minutitos para empezar Hoy, chicos, vamos a pronunciar una frase Ay, tengo un problema ¿Saben por qué un problema? Porque nos dijimos que este reto gratuito Ahora que estamos haciendo aquí en Instagram de pronunciación Son diez frases diferentes Así que diez frases Pero la verdad es que hicimos ocho ¿No es cierto? Hicimos ocho Ya le voy a decir Pronunciamos jak się mas ¿Sí? Con todas las reglas de pronunciación Repiten siempre conmigo Ok, Silvana, jestem z Argentinii Swietnie Vamos a repetir las frases que ya hicimos en otras clases Entonces vamos a repetir ocho clases Ok Entonces, así hacemos un resumen de nuestro reto Y ustedes siempre pronuncian en idioma polaco Ok, pronuncian conmigo Bueno, entonces, chicos En este reto gratuito hicimos ya la frase Jak się mas? ¿Sí? Pronuncian Jak się mas? Muy bien Si hay algunos que también lo quieren escribir Bienvenidos Si quieren responder también Muy bien Silvana dice Que dobrze, Elisa mówi Dzień dobry, Dzień dobry, Elisa Jak się mas? Si, entonces No es el orden que hicimos la clase Pero en mi cuaderno así tengo notado Entonces hicimos Jak się mas? Dzień dobry, Alan Skąd jesteś? Pienso que Alan está la primera vez por aquí en este live Así que quiero saber de dónde Jak i kraj Z jakiego kraju piszesz? De qué país estás escribiendo? Si? Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? Aha, ok Entonces hicimos Jak się mas? Pronuncia conmigo Jak się mas? Hicimos también Gdzie znajduje się? Si? Gdzie znajduje się? Esto era la última clase muy buena Con un montón de reglas de pronunciación ¿Qué significa? Chicos ¿Qué significa? Gdzie znajduje się? Escribanme Escribanme Gdzie znajduje się? Si? ¿Dónde encuentrasse? Después hicimos la frase número tres Nie Nie Mówię Po polsku No, 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 no hablo polaco La número cuatro era Czy może pan to powtórzyć? Czy może pani to powtórzyć? Alan mieszka w Polsce Ok Alan Pan w jakim mieście? Mieście W Gdańsku W Warszawie W Krakowie We Wrocławiu Gdzie? W jakim mieście? Si? Siu siempre cuando pronuncio Como no sé Que nivel de verdad De idioma polaco tienen Obviamente voy a exagerar Para pronunciar Si? Entonces Número cuatro La frase que hicimos En nuestras clases Era Czy może pan Pani To Powtórzyć? Hicimos tambien Hicimos tambien Tęsknię Zatobow Si? Chicos Si pueden escriben Como se escribe Tęsknię Zatobow Que significaba Te extraño Si? También aprendimos Como se dice Que Bueno Dónde Tęsknię Zatobow Y Para decir un nombre No cierto? Tęsknię za Juanem Porque saben Que cada nombre En polaco Tiene Su propria Declinación No cierto? Entonces Tęsknię za Tobą Esta es la clase Menos vista No sé por qué Como tipo La escondió En Instagram Y era la más votada Entonces chicas Búscanlo en Instagram Así se llama Aprendimos Tęsknię No quiero No quiero que se me corta Al principio Ok Entonces Chicos Dónde Te Encuentras Cómo vamos a decir En polaco Dónde Dónde Te Encuentras Ah Muy fácil Dónde Cómo vamos a decir Dónde Cómo vamos a decir No escucho Exacto Exacto Gdzie jesteś Świetnie Chicos Escriben Muy bien Gdzie Jesteś Chicos Ja jestem Jestem W Argentynie Si Jestem W Argentynie Jestem W Argentynie Y bueno Esperando Que se conectan Kiza Dos Personas Mas Si Soy Ewelina Jestem Ewelina Od Jestem Z Polski Si Soy De Polonia Jestem Z Polski Ale 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 Mieszkam Mieszkam W Ameryce Południowej Si Mieszkam w Ameryce Południowej Od Dziewięciu Od Dziewięciu Lat Si Dziewięć Dziewięć Od Dziewięciu Lat Si Así elegí Latinoamerika Para Para Vivir Anke Estoy de Asia Entonces Bueno Mieszkam Mieszkam W Argentynie Ok Así elegí Bueno Chicos Listos Para La Clase Empezamos Qué les Parece Qué les Parece Chicos Para Terminar Este Desafío Gratuito Nos Faltan Dos Frases Entonces Ustedes Van A Votar Ahora La Primera Frase Atención La Primera Frase Es 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 Entonces Cuánto Cuesta Eso Si Y Le To Cost Parece Fácil La Frase Pero Así Podemos Repetir También Un Poquito Los Numeritos Y Bueno Y Hay Un sonido Aquí Bastante Importante Que Muchas Personas Como No Lo Pronuncia De Manera Un Poquito Equivocada Ajá Estén Peruviańska Catrina Peruviańska No Por qué Porque Peruviańska Es Plecac Otorba Tak Plecac Plecac Es Peruviański Entonces Es De Origen De Peru Pero Vos Estén Z No Cierto Z Peru Z Peru El País Simplemente Peru Además Está muy Lindo Porque Está Lo mismo En Español En Polaco Chicos Voy a Poner Campera Porque Aquí Hace Un Poco Frío Ajá Y Estamos De Peru Catrina Es Peru Bueno Perfecto Chicos Entonces Votamos La Primera Frase ¿Cuánto Cuesta? Y La Segunda Frase Es Simplemente ¿Cuál Frase Hacemos Hoy? Miran Que Con La Segunda Frase Podemos Conectar También Otras Cosas ¿Sí? Porque Podemos Decir Nie Rozumiem Por Polsku Voten Chicos La Primera Frase Y Le Toc Estuje La Segunda Druga 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 Ne 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 Ros Z Mie Entonces ¿Qué quieren? ¿Cuánto Cuesta? ¿O quieren? No entiendo ¿Qué quieren? Me escriben En comentarios Espero Son comentarios Para empezar Esta clase ¿Sí? Ay Chicos ¿Cómo hablo? Hablo de verdad A mí me duele La garganta Sinceramente Pero bueno Escríbenme Ajá Ok Annie Olivia Quiere La frase Número Dos Muy Bien Votamos Más Pueden O ¿Ile To Costuje? Número Uno Y Número Dua Nie Rozumiem Nie Rozumiem Nie Rozumiem Wow Ok Votamos Por La Segunda Frase Esta Frase Es Muy Linda Chicos ¿Por Qué? Porque Aquí Tenemos Nasal Palatal Pienso Que Ya ganó La Segunda Frase Tenemos Aspectos De la Pronunciación Polaca Yo tengo Anote Aquí En mis Apuntes ¿No es cierto? Para nunca Equivocarme Porque Saben Cuando Uno Para Tener Orden ¿No? Entonces Bueno Tenemos Palatización ¿No es cierto? Que Era No sé Si se Acuerdan De Otras Clases Que Bueno Por Todo Eso Pasamos Un Poquito Entonces Bueno Habimos Palatización ¿No es cierto? Entonces Que Hay Unas Consonantes Que Sa Dva Nirozumim Ok Muy bien Ajá Que Bueno Cambiamos Un poco El Aspecto Donde Está El Paladar ¿No es cierto? Entonces Tenemos También Que Tenemos Bueno También Tenemos Sonido Nasal Y Tenemos Nuestro Digrafo ¿No es cierto? Nuestro Digrafo U Entonces Bueno Es una frase Perfecta Bueno Primera palabra Que siempre Tenemos que saber En cada idioma De verdad Para estar Bueno Es saber Decir No Hay personas Que dicen Que está más importante Decir no Que decir sí Entonces En polaco No Es obviamente Nie Ajá Nie Ajá Ok Muy bien Nie Nie Entonces ¿Qué pasa Por aquí? Aquí Yo tengo La letra N Y tengo La letra I ¿No es cierto? Entonces Normalmente Yo voy a pronunciar Ne Si no tengo I Entonces Aquí tengo Mi consonante Dura ¿Sí? Ne Ne Pero mira ¿Qué pasa Justamente Con La palatización Aquí Que la vamos A tener Entonces Este Ne Como tiene Después Vocal I Lo voy A suavizar El sonido ¿Ok? Entonces Mi consonante Va a empezar A estar Blanda ¿Sí? Por esta razón Voy a pronunciar Ñ Y para ustedes Hispanohablantes Eso de verdad Va a estar muy simple Porque bueno Ustedes ya tienen En su Alfabeto Fonético El sonido Ñ ¿Sí? Solo que se escribe Obviamente De otra Forma Entonces Catrin Ya nos escribió Ñ Muy bien Ñ Y E Abierto Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ajá Ok Y después Entonces Tenemos El verbo Que Significa Entender ¿Sí? Porque Ustedes saben O no sé No sé Si no saben En español Mucha gente Bueno Polaca Que aprende español Puede confundir Comprender Y entender ¿No es cierto? Es que Para nosotros Polacos La verdad No hay mucha diferencia Entre comprender Y entender Porque El verbo Justamente Nie Rozumiem Tiene La idea De No entiendo Y de No comprendo Juntos Ok Entonces Todo depende Obviamente De Contexto Chicos Enviadme Un corazoncito Yo me puse Sola Los corazoncitos Pero quiero Uno más O de otro color No sé Si ustedes Pueden enviar Colores Corazoncitos De colores Diferentes No sé Cómo funciona Saben que Yo estoy Un poco Afuera De este sistema Bueno Entonces Nie Ro Zu Miem No entiendo No comprendo ¿Sí? Después Vamos a pasar A Ejemplo Entonces En Aquí En la palabra Ro Zu Miem Así que Bueno Aquí vamos a tener Un sonido R Que está muy importante Hay que pronunciar Muy bien ¿No es cierto? Porque tiene una vibración Ro Zu Ok Catrina ya escribió Muy bien Nie Ro Zu Miem Aquí tenemos Este U Chicos Ustedes Ya saben Además Hoy lo puse También en Fidla Ah no No Puse de otra Consonante Había otra Foto ¿No es cierto? Que U El sonido U Puedo escribir De dos formas En idioma Polaco Es un Digrafo Muy Conocido ¿No es cierto? ¿Cómo lo puedo Escribir El sonido U En idioma Polaco Chicos Yo bebo Mate U U Ne Rozum Miem Mira chicos Aquí como tenemos M Que ya es el sonido Nasal ¿No es cierto? Porque ¿Cómo saber que el sonido Es nasal? Simplemente Si tapas la nos Y sientes que Como te pasa por aquí Nie Rozum Miem Nie Rozum Miem Si Nie rozum Tenemos El sonido Que me pasa por la nariz Y Tengo también Vocal Y después Si Muy bien Año Oliva Escribió Segunda Forma Como Como se escribe El sonido U De otra Forma Que en la palabra Nie Rozum Miem 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 Pronuncian conmigo Nie Rozum Miem Alan dice Que tiene problemas Con internet No sé si soy yo Chicos Escríbenme Ustedes me ven bien Me escuchan bien Porque a mí Sinceramente Hoy No se me muestra Como Otra vez Que hay corte O algo Entonces Escríbenme Si escuchan bien Si no Como está la conexión Hoy Ajá Entonces Nie Pronuncian siempre conmigo Nie Rozumiem Ajá Otra vez Nie Rozumiem Nie No la imagen No la imagen No está muy Claro Se escucha claro Es el mío Entonces Bueno El más importante En la clase de idioma Siempre es más importante El sonido No es cierto Entonces Bueno La imagen No está No sé Yo me veo Claro Vamos a ver Después Cuando vamos a terminar Cómo se va a mostrar Porque eso también Depende de la calidad Entonces Ustedes caminan En Polonia Y alguien Empieza a hablarlos En Polaco Ustedes así No Con los ojos así Y bueno ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Nie rozumiem Nie rozumiem Si repiten Nie Rozumiem Pero La persona puede seguir Porque bueno Quizá va a pensar Que no No entendían Porque hablaron rápido Porque hay mucho ruido Porque no sé qué Entonces Podemos Además Más Decir No es cierto Po Polsku ¿Sí? ¿Se acuerdan? Otra clase que hicimos Que aprendimos En otra clase Yo no hablo polaco ¿Cómo era eso? ¿Cómo? Ah Ahora Hay algunas personas Que Están bastante presentes En la clase Entonces Yo les pregunto Por favor Escríbenme Porque eso era La clase número 4 Pienso yo Pienso Que aprendimos Cómo se pronuncia No hablo polaco ¿Cómo? Escríbenme Por favor Lo quiero ver Lo quiero ver No hablo polaco ¿Quién me lo escribió? Entonces Porque allá Tenemos Parte ¿No es cierto? Que podemos poner Un montón de frases Que es Po Po Polscu En idioma polaco Ajá Nie po polscu Nie Muy bien Sí Nie Muy bien Po Polscu Muy bien Pero nosotros Ahora vamos a decir Muy bien Ezequiel Ezequiel se conectó Y ya Pao Chao Ya da respuesta Chicos No sé si Ezequiel Estuviste antes Porque justamente De eso Estamos hablando Como se dice No hablo polaco Mira Y aquí tenemos Nie mówią po polsku Świetnie Silvana además Tiene en su teclado Letras polacas Nie mówią po polsku Entonces para decir Que yo no entiendo En idioma polaco Que voy a conectar Lo que aprendimos hoy Nie Ro Z Miem Sí Nie rozumiem I Po polsku Nie rozumiem Po polsku Chao Nie Rozumiem Po polsku Pierwszy raz Ok Ezequiel Esta Pierwszy raz Ezequiel Gdzie mieszkasz Gdzie mieszkasz Todos queremos saber Ok chicos Ya se presentaron Al principio De esta clase Ok Entonces chicos Por favor Como pegamos La frase No cierto De hoy Con una parte Que conocimos Otra vez Por favor Escríbenme Eso Nie Nie rozumiem Po polsku Po polsku Muy bien Pieron que decir En una situación Como así Para explicar Al otro Que Nie rozumiem Po polsku Nie mówię Nie mówię po polsku Tak Jestem Jestem Obcokrajowcem Si Estoy de otro lado Soy extranjero Jestem Obcokrajowcem Jestem Jestem No entiendo No entiendo Lo que Me estás Diciendo Nie rozumiem Po polsku Nie rozumiem Czo Czo Mówisz No cierto La palabra Czo Entonces La palabra De verdad Interrogativa Entonces Yo siempre A mis alumnos De los niveles Principiantes Siempre pregunto De todo Soto Jest Soto Jest Soto Jest No cierto Entonces Esta palabra Interrogativa So Después Me sirve Para todo No Ajá Jestem Hoy Chicos Como avanzan Con estos Comentarios Yo no estoy Tan rápida Ajá Entonces Ezequiel Propone una frase Miran chicos Vamos a pensar En eso Mówię trochę Po polsku Está bien Está muy bien Sí Puede ser Mówię trochę Po polsku No Nie mówię Po polsku Mówię trochę Po polsku Un poquito Un poquito Si Estoy Hablando Muy bien Entonces También Podemos Responder Así Pero Atención Porque quizá Otra persona Nos va a empezar A hablar Un montón Sí Nie mówię Po polsku Podemos Podemos Decir Además Jestem Ob Zokra Jófcem Hasta este momento Jófcem Antes no entiendo y eso que significa que significa el verbo muy bien porque bueno ese quien dice muy bien no es cierto y esta ruta que ese quien tomó es muy buena porque por su estructura de verdad lingüística si empezamos a analizar mucho o vamos a llegar a nivel al menos a uno a dos vamos a darnos cuenta que hay muchas palabras que de verdad tienen raíz de otra palabra ¿sí? ¿qué significa? que por ejemplo en español vamos a tener palabras diferentes para las nociones que podrían ser de la misma familia de palabras y no en idioma polaco la familia de palabras va de una base de una raíz y tiene un montón un montón de posibilidades después de adjetivos nombres adverbios después van a haber entonces Ezequiel dijo mira край es país ¿por qué? porque la palabra opzo krajoviec contiene adentro justo adentro la palabra país entonces kraj además además que dice al principio opzo ¿no es cierto? opzo ¿y opzo qué significa? opce ¿no? yo voy a cambiar un poco porque es más fácil explicar opce obviamente quiere decir que es un extranjero que es un alien que es diferente que no es de nuestra tribu ¿sí? que es algo que desconocido es opce ¿no es cierto? entonces bueno aquí se cambia siempre un poquito algo entonces opzo ¿no es cierto? diferente extranjero de afuera opzo kraj país y bueno nuestra términos son opzo krajoviec la verdad en caso nominativo en singular voy a decir opzo krajoviec y aquí Año Oliva está preguntando opzo krajovcem ¿es para femenino o masculino? es muy buena pregunta ¿sí? muy buena pregunta porque justamente para todo el mundo sirve esta versión ¿no es cierto? entonces entonces ¿qué no sabías Ezequiel? ¿qué no sabías? cuéntame cuéntanos entonces y mujer puede decir y estem opzo krajovcem y el hombre puede decir y estem opzo krajovcem ¿sí? entonces está muy bueno memorizar y sirve para todo el mundo y estem opzo krajovcem y entonces bueno regresa lo de opzo claro opce opce a veces se dice en las películas opce la palabra simplemente opce pero con y al final es un alien ¿sí? es un alien es un extranjero verdadero verde o algo así ¿no? depende qué visión tenemos de un extraterrestre entonces es opce pero bueno podemos decir también accent no opce puede ser de otro país simplemente también puede ser opce ajá ok chicos entonces nosotros hoy ¿qué aprendimos? por favor ¿qué aprendimos? ¿qué frase aprendimos hoy? nie rozumiem nie rozumiem po polsku aquí tuvimos un aspecto de palatización ¿no es cierto? con consonante ne que era sí para mujeres para hombres es lo mismo nie rozumiem po polsku entonces aspecto de palatización aquí tuvimos ¿no es cierto? que se nos puso consonante de dura a blanda entonces de nie a nie nie a nie y ¿qué más? ¿y qué más? bueno tuvimos digrafo u que puede estar escrito como u abierto o u con tilde y bueno tuvimos también otra consonante nasal me con también con i porque vocal i es súper importante ¿no es cierto? ay que bien como cooperan aquí gracias gracias eso aprendimos chicos entonces todo este reto gratuito ¿no es cierto? que está por aquí ¿para qué sirve? sirve para que ustedes aprendan a decir las frases más importantes que van a usar siempre en su viaje en su vida en Polonia ¿sí? de forma gratuita aquí con todas las reglas de pronunciación porque cuando van a aprender todas estas reglas que mencionamos en todas las clases van a poder leer cualquier texto en idioma polaco cualquier texto van a tener ya tener que hablar bien obviamente hay una propuesta de mi lado para organizar webinar ¿no es cierto? webinar ya no Instagram en Zoom como en Google Meet de forma privada entre nosotros ¿ok? será como conclusión de este reto gratuito ¿sí? pero bueno ya de otra forma también propongo un precio bien simbólico para que nos encontramos en un horario y día que ustedes pueden votar en una encuesta ¿sí? en una encuesta pueden votar para que nos encontramos en un grupo y hacemos dos horas de verdad de pura pronunciación donde yo les escucho donde yo les corrijo donde también nosotros todos llegamos porque algo se dice de esta forma o de otra y como podemos resolver sus problemas ¿no es cierto? para que ya no lo repiten bueno en todas las situaciones que tienen cuando hablen ¿ok? bueno perfecto chicos entonces aprovecha de esta situación que ustedes están y por favor me escriben me escriben porque me falta la única la última clase la clase número 10 ¿cuándo quieren que nos veamos? el viernes Piontek Piontek o Nigela Piontek o Nigela ¿qué significa eso? ¿qué día de semana es? Piontek viernes o Nigela Nigela domingo por favor voten escríbenme aquí porque yo pongo en stories para que ustedes voten pero me votan no me votan qué sé yo yo pongo demasiado tarde así que pregunto ahora ya con me escriben Piontek y es y es gollina entonces yo les pregunto de verdad bueno cuál es la hora pero yo de verdad quiero saber a qué hora a qué hora les sirve porque siempre hay dos propuestas niedziela bueno muy bien ¿esteis porce? ok chicos y entonces piątek lub niedzielę niedzielę o której godzinie ¿sí? ajá tak bueno entonces Ezequiel Ezequiel y Rojas ¿entiendes español o tu veux encore en français porque yo chicos viví en Francia muchos años ¿saben? allá de verdad allá hice mi maestría en enseñanza de idiomas entonces Uchabi Donkelville ¿cómo ahora? ok ¿cómo ahora? Ezequiel quiere 19-20 pero Ezequiel ¿tienes polska? ¿sí? polska ah ok polska ah franco-chileno mira vos muy bien claro entonces francés y chile ¿cómo ahora? pero Ezequiel Ezequiel vos estuviste en Polonia ¿no? por eso 19 es ahora ¿no? porque eso es la hora en Polonia entre lo que empezamos y lo que estamos terminando bueno entonces hay propuesta piontek y niedziela bueno chicos entonces yo propongo que nos veamos en piontek bueno Ezequiel sos argentino pero ¿gdzie Xavi? entonces claro es hora 19 en Polonia ajá polska es 19 bueno chicos entonces que yo les propongo como más cerca está el viernes nos vamos a ver el viernes ok nos vamos a ver nos vamos a ver en piontek o en piontek ok yo sé que yo algunos escribí a una hora había un cambio porque bueno la verdad es que tuve un problema para llegar a casa ¿saben? se me prolongó todo pero bueno pero vamos a empezar vamos a empezar en este rango horario como hoy ¿sí? en piontek entonces en piontek nos vemos para terminar nuestro reto desafío de pronunciación ¿y es que se puede vender? no no tienes que estar tienes que estar no hay otra ¿no? que a mí no me gusta así la respuesta no eso no importa chicos ¿por qué? ¿por qué nos preparamos para webinar? ¿sí? se pueden inscribir en encuesta en webinar y bueno quizá voy a tener también otras otras novedades muy interesantes ¿ok? así que bueno ¡tac! porque la verdad es que quiero hacer muchas cosas muchas bueno cancela ¿qué quieres que te digo este quién? cancela este spotkan entonces sí estoy pensando en muchas cosas pero bueno la vida la vida me tiene que ayudar en tomar todo eso porque bueno le voy a anunciar una buena novedad una buena novedad que ayer llegó traducido mi libro ¿saben? el libro Aprende Polaco en un mes que está disponible siempre en Amazon ayer llegó la traducción al idioma portugués así que yo estoy súper contenta obviamente ni tuve tiempo para mirarlo y todo eso porque siempre hay que pulir todavía mejor pero bueno hoy podemos decir que hoy festejamos que el libro va a estar editado también en otro idioma que es español ¿no es cierto? obviamente el libro está en polaco porque es para aprender polaco pero saben indicaciones como hacer un ejercicio o introducciones a los módulos están escritos en español porque bueno yo lo escribí en español pero bueno ya soy de la traductora de portugués de Brasil de Brasil gracias gracias chicos gracias que festejan conmigo un poquito este evento muy importante me encanta ok bueno chicos entonces gracias gracias Elisa nos vemos gracias gracias Ezequiel y chicos las personas que se quieren inscribir en este webinar que los conté por favor me inscriben mensaje privado así les envío encuesta para poder también votar para el horario sí y día se puede elegir entre miércoles sábado y domingo pero pienso que lo voy a deducir finalmente solo a miércoles y el domingo y tienen dos horarios cada día así vamos a formar los grupos para este webinar privado cerrado en grupo y vamos yo les voy a escuchar y bueno y vamos a llegar a la excelencia de pronunciación ok bueno entonces trato hecho muy bien eso me gusta a mí me gusta cuando está concreto y así con voluntad y seguro a 100% entonces vi dimeshion v piontek v piontek el viernes más o menos a la misma hora ok si también hay personas que quieren estar avisadas en el momento preciso que ahora estamos entrando hay un grupo de whatsapp donde no es un grupo que te hace ruido todo el tiempo en teléfono porque yo odio eso es un grupo solo para avisar chicos nos vemos a esta hora este día o chicos ya estamos por entrar de verdad nos estamos conectando si que llegan porque muchas más personas tienen notificación prendida de whatsapp que de instagram así que por eso se a veces cuelgan a veces no llegan ajá no te digo el horario preciso no puedo decir el horario preciso ok porque muchas veces también no depende de mí ok depende a veces de internet a veces o depende del vecino que justamente quiere cortar árboles entonces bueno ya me pasó que prometí un horario y bueno tuve que esperar hasta que se calma el ruido ok por eso digo más o menos en este horario y si quieren horario preciso se apuntan a grupo de whatsapp que hay link en bio también y así yo les de verdad aviso chicos ya estamos por entrar y así saben se van a instagram y ya clic y nos vemos en vivo ok bueno chicos y para terminar cómo era la frase de hoy qué frase repronunciamos y re explicamos fenómenos hoy igual rapidito ya explicamos porque ya es la clase nuevo número nueve normalmente ya tuvieron que decir todas estas reglas porque las reglas yo explicaba mucho más en las primeras clases ahora me parece que ya es su repetición entonces la frase era nie rozumiem si nie rozumiem po polsco si nie rozumiem po polsco bueno entonces chicos ya tenemos arreglo de hoy que nos vemos v piątek el viernes más o menos a la misma hora para terminar nuestro desafío para la última clases así que les envió muchos besos buziaki 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 widzimy się v piątek nie rozumiem nie rozumiem nie rozumiem muy bien chicos nos vemos v piątek si widzimy się v piątek buziaki papa papa papa